Y escuchen las palabras de un policía colombiano que escapó de las FARC después de nueve años secuestrado. Escúchenle y observen las cadenas con candados con las que le ataron al cuello los narcoterroristas durante días y días. Pasó nueve años cautivo de las FARC en condiciones infrahumanas, encadenado al cuello como un animal, durmiendo sobre una hamaca junto a otro rehén con miedo permanente a morir. Las cadenas de metal con candados de llave que nos colocaban a las seis de la tarde y dormíamos con ellas hasta las seis de la mañana. En unas ocasiones las mantuvimos durante meses, durante las 24 horas. En el 98 las FARC atacaron ferozmente esta comisaría y capturaron a 57 rehenes. Últimamente John compartía cautiverio con tres militares estadounidenses y la política Ingrid Betancourt, que en abril, dice John, seguía viva. Y que espero que, espero que regresen pronto por uno u otro medio. John deambuló dos semanas por la selva, cayó inconsciente por el hambre y la sed hasta que fue hallado por unos indígenas. No vio nacer y crecer a su hijo, ya adolescente, con el que ahora trata de recomponer su biografía truncada.